Buenos días, buen día a este vlog, videoblog, número 8 de JM Goch. Lo grabo hoy 25 de septiembre de 2011, justo en frente, ahí se ve, del Parlamento de Cataluña. Son las 11 y 10, y aquí creo que está claro que como no me he visto el horario, nadie rodea al Parlamento. Bueno, tampoco importa mucho. Me he desplazado hoy aquí en un día súper soleado, y se está muy bien en la Ciutadella. Todavía no me he conectado, ahora me lo haré a Internet a ver cómo van las cosas en Madrid. Supongo que allá estará todo lleno de gente y todas estas cosas. Bien, se escuchan los policías, los Mossos. Yo supongo que lo que hay puesto aquí es lo típico que ponen para proteger los coches. Allí estoy viendo una unidad móvil de TV3. A ver, vamos a ver la unidad móvil de TV3. Se ve. Bueno, se ve allí detrás. Estarán preparados para lo que pueda pasar y grabarlo. Bueno, en todo caso, yo dije que vendría aquí, al Parlamento, a rodearlo, y es lo que he hecho. Por motivos de mis horarios familiares, pues ahora tendré que volverme a Samboy otra vez. Y espero y doy todo mi apoyo a las personas que vengan, a los ciudadanos, a ver qué consiguen. Así que así están las cosas ahora mismo en este bonito día. El 25 de septiembre, el 20S, en Barcelona. Vamos a acercarnos. ¿Se oyen los pajaritos? Aquí es donde podemos ver las vallas que han puesto del Ayuntamiento de Barcelona. Y esto de aquí detrás es el Parlamento. Así que no hay nada mejor que una buena visita turística, que sí. Allí arriba estoy viendo un nido de pájaros. Sí, este es el tema del videoblog de hoy. Disfrutad de la naturaleza en medio de la ciudad. Por aquí pasan unos ciclistas, turistas seguramente. Y creo que ya muchas gracias por haber visto este episodio número 8 del vlog de J.M. Goch. Se mua. Nos encontramos en otro videoblog en el próximo, que ya será el número 9. Gracias por haberme visto y escuchado. Y hasta la vista.